Música Yo lo que quiero es agradecerte, Alfonso, a ti y a las empresarias y a los empresarios de Empresa Familiar de Castilla y León que nos hayáis invitado esta tarde a compartir este día de la familia, que tú así lo has calificado. Qué importantes las familias, qué importantes para todo, para todo lo que nos está ocurriendo, para el conjunto de las respuestas que la sociedad de Castilla y León está dando a la crisis, a los momentos de dificultad, al sufrimiento de tantos y tantos paisanos. Ahí están las familias. Ya están las familias también en clave empresarial y en clave económica para contribuir como los que más a la salida de esta difícil situación, de esta difícil coyuntura. Ha querido la circunstancia que hoy entreguéis este premio a una familia tan querida como es la familia Siro, en una jornada en la que institutos de estudios, instituciones internacionales como la Comisión Europea, servicios de estudios tan cualificados y tan importantes para nosotros, para orientarnos en lo que está pasando como el de Funcas, nos confirmen un dato que muchos de vosotros estáis ya sintiendo desde el punto de vista macro, al que nos venimos refiriendo los políticos también en Castilla y León, y que vienen a confirmar que un conjunto también de circunstancias exteriores están animando, incluso acelerando un proceso de recuperación que más pronto que tarde todos queremos se traduzca en lo más importante, el crecimiento de vuestras empresas, el crecimiento de vuestros negocios y el traslado de esos buenos resultados económicos en términos de empleo para la corrección del primer problema que tenemos como comunidad, del primer problema que tenemos como sociedad, que son tantos y tantos paisanos en el desempleo. Pues bien, enhorabuena, enhorabuena a Empresa Familiar de Castilla y León, gracias por acogernos en la entrega de este decimotercer premio Familia Empresaria de Castilla y León. Un premio que ha recaído en una familia, que es verdad, que es una familia a la que hemos recibido en Castilla y León, procedente de la tierra hermana de Castilla y La Mancha, y por tanto es una familia de acogida, es una familia adoptiva de esta tierra, una familia en la que quiero deciros, Lucía y José Manuel, esta tierra está por muchos motivos en deuda con vosotros, y además esta tierra es consciente de que siempre va a encontrar en vosotros la respuesta, la respuesta del compromiso, de la responsabilidad, del amor y la pasión por Castilla y León, que siempre la habéis demostrado. Los motivos y los valores los ha resumido perfectamente el presidente de Empresa Familiar, y por lo tanto no voy a ser excesivamente reiterativo. Pero en lo que yo os conozco, y os conozco mucho, y os valoro, y os quiero de veras, he de decir que en pocas familias, en pocos matrimonios, en pocas parejas, existe una menor diferenciación de lo que es el proyecto personal y el proyecto familiar y del proyecto empresarial. Hay una continuidad absolutamente natural que os hace vivir permanentemente las 24 horas del día, y además llevarlo sin una especial tensión, aunque esa tensión la incorporéis en el día a día, en lo que es vuestra vida como pareja, vuestra vida como matrimonio, vuestra vida feliz hoy con la familia y disponiendo la presencia de vuestros padres y vuestra vida empresarial. Hasta el punto de que, que acertadamente, esto también lo hemos reconocido, de vosotros llamáis a las personas que trabajan con vosotros, a vuestros empleados, a vuestros trabajadores colaboradores, y lo son en el proyecto empresarial, y lo son también en el proyecto vital. Con vosotros hemos recorrido con problemas concretos y con soluciones concretas la geografía ancha y larga de Castilla y León. Con vosotros hemos estado en Aguilar de Campó, hemos estado en Venta de Baños, hemos estado en Toro, hemos estado en Medina del Campo, hemos estado en Briviesca, hemos estado en El Espinar, y ahí habéis estado vosotros. Lo ha dicho Alfonso Jiménez perfectamente. Vosotros, en cada ocasión que ha habido un problema, habéis examinado ese problema, con sentido de ciudadanos, con sentido de empresarios y con sentido social, para allí donde había un problema, en algunos casos causado por la ceguera de una multinacional que tomó una decisión sin reparar en el daño tremendo que hacía a tantos cientos de familias, a un territorio y a una comunidad, y vosotros habéis analizado ese problema en clave de oportunidad, en clave de solución. En clave de solución social, en primer lugar. ¿Cómo podemos ayudar? Es la primera pregunta que nos habéis hecho siempre, cuando se ha planteado un problema de esta índole, un problema social. Es la primera pregunta que les habéis hecho a los sindicatos, a los representantes de los propios trabajadores. Y en segundo lugar, ¿cómo podemos incorporar esa solución a nuestro propio proyecto empresarial? Porque lo tenéis claro, porque no se trata de hacer caridad, se trata claramente de seguir construyendo desde lo más y mejor que sabe hacer un empresario, que es crear riqueza y que es crear puestos de trabajo. Y eso lo habéis hecho. Lo habéis hecho, además, apostando siempre por la innovación. Ahí está vuestro centro modélico en el Espinar, que inauguraron los hoy Reyes de España. Lo habéis hecho apostando por esta tierra, buscando siempre cómo podéis darle al campo, al agricultor, más oportunidades de modificar y de modernizar sus producciones para vincularlas a las vuestras. Lo habéis hecho, además, con ese sentido social que determina que algunos de vuestros centros tengan la categoría de centros especiales de empleo, sean cientos de personas con dificultades, con discapacidad, que estén plenamente integrados en la vida económica, en la vida social, a través de un trabajo digno y a través de un sueldo, lo habéis hecho siempre. Después de muchos años de vida política en Castilla y León, si me preguntaran cuál fue una de las etapas más importantes para mi visión de comunidad colectiva para Castilla y León en los últimos 14 años, es la etapa que va del 4 de abril de 2002, que recuerdo, al 9 de noviembre de 2002. El 4 de abril de 2002, todos lo recordamos, una multinacional, no voy a decir el nombre porque no se lo merece, anunció de la noche a la mañana, nos sorprendió a todos, recuerdo a las 8 y cuarto, la llamada de Pepe Balín para comunicármelo, que cerraba un centro productivo en el sector de La Galleta, en Aguilar de Campó, que era una tradición, que era una marca registrada, que guerra dio la marca. Bueno, y planteó, por lo tanto, lo que era, en aquel momento, no tenía claramente alternativa. Las semanas siguientes determinaron una movilización sin precedentes, la movilización social, la movilización política, las instituciones de Aguilar, de Palencia, de Castilla y León, la sensibilización también del propio gobierno de España, las alternativas empresariales e industriales. Y allí, desde el primer momento hasta el momento final y el momento feliz final, estuvieron Lucía y Juan Manuel González Serna. Y la solución, el 9 de noviembre, fue la adquisición de aquella empresa, el compromiso de futuro. Los más agoreros decían que, en virtud de aquel tiempo en el cual Castilla y León se había sentido fuerte, convencida en un proyecto común, que era un proyecto de justicia, pero también era un proyecto empresarial, ninguna multinacional volvería a apostar por esta tierra, porque habíamos planteado dificultades, porque habíamos sido rocosos, porque habíamos exigido justicia. Todo lo contrario, se equivocaron. Aquella fue la muestra que nos dio ese camino de que éramos fuertes, de que debíamos confiar en nuestras posibilidades, de que juntos podemos con todo, somos invencibles, pero que somos además una comunidad seria, una comunidad de la que se puede fiar. Y de ahí vinieron otras muchas soluciones a problemas de la mano de multinacionales, y lo hemos hecho recientemente en sectores tan importantes como la automoción. Porque al final, ¿qué es lo que había? Un proyecto empresarial, en este caso con empresarios con nombre propio y apellido, de rostro conocido, que planteaban el compromiso y se comprometían a mantener actividad, a mantener empleo, a mantener innovación y a sacar adelante los sectores económicos. En segundo lugar, un acuerdo sólido social, la confianza recíproca entre los empresarios y los trabajadores, sus colaboradores. Y en tercer lugar, la obligación de las administraciones entenderse desde el punto de vista institucional, esta fórmula invencible, fórmula que hoy, hoy, hoy mismo en Castilla y León, estamos aplicando también para resolver otro gran conflicto, en este caso derivado de una catástrofe, como un gran incendio en una de nuestras empresas emblemáticas dentro del sector de la agroalimentación y dentro del sector cárnico. Por lo tanto, ¿cuánto os debe esta tierra? Agradecimiento. Y un poquito de lo que os debe, un poquito de ese futuro que estáis plantando también, gracias a San Pelayo en Cevico Navero, el futuro de 500 años de un gran grupo, de una gran empresa, que va a seguir creciendo en producción y en empleo, lo hace hoy Empresa Familiar. Y por eso, para el presidente de la comunidad, hoy, además de como amigo vuestro, era obligado estar aquí para decir enhorabuena Empresa Familiar por el acierto de este premio y enhorabuena también a vosotros y gracias por lo que hacéis. Una enhorabuena que, por supuesto, hago extensiva al profesor Gallo, que es una persona importante que vincula este fenómeno de Empresa Familiar al conocimiento, a la universidad y a la aventura de que nuestros universitarios cada vez más echen la pata para adelante de los empresarios que necesitamos también en esta tierra y, por supuesto, a ese magnífico programa de televisión, de radioterevisión Castilla y León, que con sus profesionales está entrando en las líneas de producción, está entrando en la pasión de invertir, está trasladando más allá de los muros oscuros de las factorías y de las fábricas lo que es la pasión de trabajadores y de empresarios con los cuales estamos construyendo, cómo no, el futuro de esta comunidad en la que tanto creemos y en la que vosotros, por méritos propios, sois ciudadanos de primera. Muchas gracias y enhorabuena.